En las miscelánias, hoy celebramos el Día del Automovilismo Deportivo. Este 17 de julio, precisamente, homenajea a Juan Manuel Fangio, el automovilista que naciera el 24 de junio de 1911 y falleciera un día como este en el año 1995. Desde que fue joven, tuvo muy en claro el futuro que quería seguir y conseguir. Es considerado como uno de los mejores automovilistas mundiales. Recordemos que Juan Manuel consiguió numerosos premios a lo largo de su vida profesional. 35 podios, 24 victorias, 29 pole position, 59 grandes premios. Destacar, además, que en el año 1972 inauguraron el autódromo Juan Manuel Fangio y en el año 1973 fue ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. El homenaje al Día del Automovilismo Deportivo, en este caso, en la imagen de Juan Manuel Fangio. El domovilismo Deportivo. Bienvenido con el 25 de junio de laså! Gracias por ver el video